Y la cara que tiene ahorita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Perdón, es que se me estaba trabando un poco el zoom. ¿Me puede decir si sí puede compartir la pantalla, por favor? Porque ya no supe que le moví, entonces quiero ver si se puede. Ahí está. Ok, sí, gracias, doctor. Pues eso fue cállate, güey. A ver, deja de ver a tu perro y síguele con la clase, ¿verdad? Ah, no, de hecho no. Ay, Dios. Este, bueno. Ay, no invitamos a Shub. Pobrecita Shub. A la siguiente clase. Vamos a invitar a Shub. Una compañera de ustedes ahorita está haciendo su servicio y dijo que se siente en hostal. Dijo que si le invitamos a una clase, le dije, pues sí, yo creo que sí. Ajá. Nada más que... Se me olvidó. Mañana invitamos a Shub. O pasó mañana. Y así era Shub. Shub me encargaría así como en calles y síguele. La cara del bebé es pequeña por falta de dientes y senos. 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 Los senos los tienen en la cara. ¿Sí? Los... Las otras son mamas. Senos dicen los moguls. ¿Sí? Los médicos decimos mamas. No dices, tuvo cáncer de seno. Dices, tuvo cáncer de mama. Y no decimos cáncer, decimos CA. Entonces, aquí están los huesos de los que hemos estado hablando. El maxilar superior. Quiero decirte que estoy tan firme como el maxilar superior. ¿Cómo, no? Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior. ¿Han escuchado esa canción? Eh, ¿no? De una chava que le dice al vato que, que, que ahora sí, no se le ve. Maxilar superior, maxilar inferior. Una parte del temporal. El martillo, el yunque y el estribo. El hueso, el hueso yoides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Todos esos derivan de los arcos, del primero y segundo arco. Este es un cráneo de un, de un bebé. Así nacen cabezones. Tienen, hay una gran desproporción entre los, entre los huesos de la bóveda, de la bóveda cráneana y los huesos de la cara. Ok. Eso es en cuanto al cráneo. Apenas vamos en el cráneo. Ah, nos faltan las, todavía nos faltan las extremidades y la columna. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ño, bueno. Las extremidades. A las cinco semanas, se generan los esbozos de extremidades que surgen de la pared dentro lateral. ¿Sí? ¿Qué significa esbozo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Grupos? No. ¿No será como un abultamiento? No, realmente. ¿No será como indicios o inicios de algo? Exactamente. Indicios o inicios. Es, es como, como si fuese una planta, si fuese una planta dirías que un brote. ¿Sí? Al, al, al embrión, el, al embrión que en esa estafa, Dios, que parece como un camarón, le salen, le salen como aletitas. Ahorita, como tengo una imagen más delante, le salen como aletitas, dos aletitas arriba y dos aletitas abajo, para tener dos brazos y dos piernas. Estos son a las cinco semanas. Y estos esbozos son de meséntima que está recubierto por ectodermo cúbico. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Esto es importante porque primero surge la... Háganme cuenta como un mango, ¿no? Como un aguacate. El mesénquima es la, la, la carne del aguacate, la carne del mango. Y el ectodermo vendría siendo como la cascara. ¿Ok? Primero es una sola aleta. Nada más es así una aletita. Tengo una imagen, pero se los voy a explicar antes de... Primero es una sola aletita. ¿Sí? Ese ectodermo está programado, por así decirlo, no está programado por nada. Pero por el, por nuestro ADN, por todo eso, así se va desarrollando. Ese, de ese ectodermo, genera, conforme se va desarrollando el embrión, genera dos divisiones. Dos divisiones. Es porque nuestras extremidades tienen tres segmentos. ¿Ok? Nuestras extremidades tienen tres segmentos. El brazo tiene, el, el, el miembro superior tiene el brazo, el antebrazo y la mano. Tres segmentos. En el pie tenemos el músculo, el, el muslo, la pierna y el pie. Y después, el segmento de la mano y el segmento del pie, ese mismo, ese mismo ectodermo, se muere. Hay un proceso de apoptosis de muerte celular en cuatro divisiones. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Y es lo que forman los dedos. ¿Sí? 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 Entonces, es mesénquima recubierta de ectodermo. Aquí está. Este es un embrión. Y esta es la aletita. La aletita y la otra aleta. No hay otra manera de decirlo. Parece una aleta de foca, ¿no? La mamá de la foca es la mother foca. Las extremidades, entonces, el repliegue ectodérmico, otra vez. La cascarita que les acabo de decir, la cascarita del aguajate que les acabo de decir que es el ectodérmico, en la puntita, en la puntita forma un repliegue apical. ¿Sí? La imagen parece, digo, la mente cochambrosa de uno, pero la imagen parece una mamá. ¿Sí? Como que fuese una mamá. Y el repliegue es el pezón. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la imagen. El repliegue es el pezón. Y de ahí... Ajá. Y esa es la parte que influye en el mesénkima para hacer las divisiones, las tres divisiones que tienen los brazos y las tres divisiones que tienen las piernas. Las células más alejadas del mesénkima, o sea, en el mesénkima, las células más alejadas se diferencian. No sé si se diferencian. Si se diferencian, se diferencian unas en músculo y otras en cartílago. Y las que se diferencian en cartílago, después se van a convertir en hueso. ¿Ok? A las seis semanas, ocurre un aplanamiento de la porción terminal. Es la placa de la mano y del pie y la primera separación. Los dedos se forman por muerte celular del repliegue, como ya les dije. Hay un aplanamiento, porque la mano no es cilíndrica. La mano no es cilíndrica. La mano no es plana. Entonces hay un aplanamiento. ¿Sí? Y después la muerte celular de los dedos. Esta muerte celular algunas veces es incorrecta o inapropiada. Hay, se viene un reseco. No me puse cremita. Algunas veces es incorrecta o inapropiada. En algunas personas que es incorrecta, no se separan adecuadamente los dedos y quedan, o no quedan bien separados, o quedan con una membrana en medio. ¿Sí? ¿O hay unos que tienen más separaciones de lo normal? Entonces tienen más dedos. ¿Cómo se llama a los que no se les separan bien? Sindactilia. 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 ¿Y los que tienen más? Polidactilia. Polidactilia. Yes. Sí. Aquí está lo que acabo de decir. Aquí la aletita ya no es aletita, ya más bien parece un, 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 un remo. ¿Sí? Una pala. La primera separación. Y se hace, y aquí es, aquí se empiezan a ver las separaciones de los dedos. ¿Sí? Y ya en el, ya en un, ya en un embrión que ya tiene, bueno, ya este ya más bien es un feto. Eh, eh, ya está la división completa. Tiene su patita, su piernita, y su destaco. Por cierto. Ajá. Por cierto. El aborto legal es hasta las doce semanas. Hasta las doce semanas. Y es aborto químico. ¿No? O sea, les dan pastillas. Se hace con, se hace con miso. Se hace con, eh, se hace con, y bueno, los lugares profesionales también utilizan miso. ¿Qué es esto, no? Eh, pero se puede hacer con miso. Cuatro tabletas de miso debajo de la lengua. Y debe, y debe de, debe de haber sangrado. Como sangrado menstrual. Y no hay sangrado. Ya pasaron cuatro horas y no hay sangrado. Otras te puedes, puedes tomar, otras. No tomar, se ponen debajo de la lengua. Cuatro pastillas. ¿Sí? Y ya debe de haber sangrado. Si no hay sangrado, lo puedes intentar una tercera vez. Si lo intentaste tres veces y no sirvió, no sirvió. Ajá. Eh, en los lugares profesionales también utilizan MIFI prehistona. Esa no, la no es de venta libre. Por eso no hablamos de la MIFI prehistona. Pero el miso proctol es de venta libre, 500 pesos en golpe. Eh, yo no tengo ningún problema con eso. Ninguno. Absolutamente ninguno. Ninguno. Eh, creo que es un derecho que deben tener las mujeres y, y, y no tengo ningún problema. Antes de las doce, antes de las doce semanas, porque ahorita que dije mi piernita, eh, antes de las doce semanas, que es el periodo del aborto legal, eh, cuando te tomas tu, te tomas tu miso, bueno, no te tomas el miso, te lo pones debajo de la lengua y esperas que se deshagan. ¿Sí? Hay instrucciones en, en internet, busquen, busquen aborto, miso, custol, OMS, Organización Mundial de la Salud, y ahí vienen las instrucciones, bien explicadas y todo el rollo, eh. Yo no tengo ningún problema con eso. El, 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 eh, 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 si no quieres tener tu gusto exigente, lo quitará. Mmh. No es problema. No es mío. Eh, eh, eh. Eh, eh. Antes de las doce semanas, tío, te, 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 te pones el miso, y funcionó, y sangraste. Es un sangrado, un menso. No va a salir un huello, o sea, no, no, no va a salir, no va a salir un huello. No va a salir. Porque las personas que son antís, eh, tratan de meter ese dedo en la cabeza, ¿sí? O te meten el, la imagen del legrado que se utiliza en otros, en otros, en otras circunstancias. En la que sí se mete una, en la que sí se meten instrumentos y, y sí se hace pedacitos. ¿Ah? Eh, 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 pero ese, ese no es el aborto legal y ese se hace por otras cuestiones. y se hace por otras cuestiones y en otra etapa del embarazo nadie está pidiendo eso pero te hacen así de que, ay mi pernita, que no sé qué, así como que van a destazar al como que van a destazar al al fulano, no, para nada el aborto el aborto químico hasta las 12 semanas que es legal y es lo que se pide va a salir sangre así como la que sale quizás con algunos coágulos un poco más grandes, pero nada más no va a salir un buey así no te lo va a salir un buey así, no, para nada para que se ven en la necesidad, yo no tengo ningún problema y es su decisión de ustedes si se ven en la necesidad y toman la decisión de tomar miso no tengan ese miedo gracias doctor por hablar de esto esto es una cosa que a pesar soy hombre, o sea es como si yo estuviera pidiendo los cólicos menstruales o sea a mí que me importa es un problema que yo no tengo por eso la mujer decida lo que tenga que decir siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo cada año les digo esto que acabo de decir en fin no quiero ningún premio ni ningún agradecimiento es mi postura y se acabó bien seguimos a las 7 semanas hay una rotación de extremidad vamos a quitar el char al bato le salen las aletas así pero deben de girar si las las aletas de los brazos giran hacia arriba porque el brazo donde está donde está la parte que se dobla es arriba el brazo se dobla así no se dobla para atrás la pierna es al revés la pierna se dobla para atrás entonces las aletas de arriba se ponen en posición ventral y las aletas de abajo se ponen en posición no al revés las aletas de arriba se ponen en posición dorsal y las aletas de abajo se ponen en posición ventral ok porque si no hubiera ese giro no tendríamos el movimiento de flexo extensión como debe de ser esto es a las 7 semanas pero tantito antes a las 6 semanas empieza a haber condensación del mesenquima en cartílago yalino adentro de la aletita se empieza tengo una imagen tengo una imagen adentro de la aletita se empieza a condensar se empieza a condensar en medio de la aletita se empieza a condensar cartílago ¿para qué? ¿formar hueso? para formar el hueso se forma el cartílago y el mesenquima que está a cada lado de ese cartílago unos forman los músculos flexores y otros forman los músculos extensores porque así están los flexores están a un lado del hueso y los extensores están al otro lado del hueso a las 12 semanas el embrión tiene todos los centros de osificación de los huesos largos todos si tú le sacaras una radiografía un embrión de esa que no hay manera de hacerlo o sea alguien lo ha hecho por supuesto pero en vivo no se puede hacer se vería que ya tiene todos los centros de osificación primarios de todos sus huesos largos y empieza a haber osificación de cartílago osificación endocondral de la que ya hablamos en la clase de Salter Harris cuando nace el bebé ahí sí ya hablamos de bebé de producto cuando nace el producto las diáfisis están osificadas ¿sí? pero o sea la parte del medio del hueso pero los extremos no ¿sí? porque es de donde crece el hueso ya habíamos hablado los centros de osificación y el bebé aparecen después del nace aquí está esta es la letita este es el ectodermo aquí alrededor y en medio está el mesenquima y aquí está el repliegue es lo que les digo que mi mente cochambrosa pensó ¿sí? entonces primero se hacen las divisiones y al mismo tiempo por dentro se está condensando el cartílago se empiezan a formar los centros de osificación los centros de osificación de lo que va a ser el fémur la tibia el peroné los cartílagos conforme va avanzando el embrión se va nosificando más y a cuando nace ya están las diáfisis bien nosificadas eso fue las extremidades dudas no doctor y finalmente la columna ya hablamos de la ya vemos ya hablamos del cráneo ya hablamos de las extremidades nos falta la columna la columna a las cuatro semanas las células del esclerotoma las células acuérdense que el somita se dividía en esclerotoma y dermomiotoma el dermomiotoma en la parte de arriba del esclerotoma en la parte de arriba a las cuatro semanas las células del esclerotoma migran y se concentran alrededor de la notocorda empiezan a migrar y se ponen alrededor de la notocorda estas células algunas proliferan y se convierten en hueso si se convierten en el cuerpo vertebral otras no proliferan y se convierten en cartílago y forman el disco intervertebral que es lo que separa las vértebras unas de otras aquí es donde puede haber este proceso al igual que en los dedos no es exacto entonces algunas personas se le se le puede se le puede cuatrapear aquí este proceso y entonces son los que los que terminan con una vértebra además si o con escoliosis ahorita creo que traigo una imagen si no les hago un dibujito no, no hay yo estaba con un dibujito aguanten, aguanten hold on hold the vara hold the entonces de las células que se empiezan a juntar en la notocorda unas proliferan y se convierten en el cuerpo vertebral otras no proliferan y se convierten en el disco si lo normal es que todas agarren que las que se hacen cuerpo agarren esta forma cuadradita pero puede ser que algunas no agarran una forma cuadradita sino agarran una forma así trapezoide entonces esta que es como un ladrillo es como ladrillo de tu casa que tienen que ser así rectangulares como si metieras un ladrillo que no fuera rectangular que estuviese un poquito aplastado de un lugar entonces los tolos que pusieras después quedarían chuecos ¿no? es lo mismo algunas veces en la división una de las de las vértebras no se forma así cuadradita entonces todas las que le siguen ya van chuecas ¿sí? esto es lo que ocasiona la escoliosis la escoliosis luego entonces es idiopática porque hay gente que cree hay gente que cree que fue por algo por algún motivo que se entueca y o si fue por algún motivo se puede enderezar ¿no? entonces hay gente que cree que se lo enchecó por algún motivo y entonces se puede enderezar no se puede enderezar la columna no se puede bueno sí se puede pero solamente en casos muy específicos les digo porque ya les había comentado una vez hace un par de años una compañera de ustedes que sí estaba muy así así ella traía la S de Superman pero adentro pero la chava se veía normal derechita bien sí pero le dolía la espalda sí le dolía la espalda pero no le dolía por eso bueno sí por eso pero no era el motivo principal el motivo principal era pero no me atreví a decírselo porque hay cosas que la chava tenía mucho mucho entonces para empezar pues eso pesa uno y dos las chavas que tienen eso para para que no esté un nudo de mirada cortanbrosa suelen 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 encorvarse entonces entre una cosa y la otra pues le dolía la espalda pero fue a ver a un a un Vivales sí le dijo no sí te metemos una varilla y la madre que quién sabe qué le iba a cobrar 130 mil varos afortunadamente no quedó muy convencida y me fue a ver y ya le expliqué le dije no mira esto es si naciste tu cuerpo ya lo compensó mira en un espejo te ves derecha no te ves sí pero lo que tienes que hacer es tener mejor postura no le dije el otro tiene que tener mejor postura cuidar el peso todo esto no se pueden esto que no si se endereza gente ya les expliqué hay gente que tiene hay niños que tienen escoliosis escoliosis muy severas pero ellos no se ven de ellos ellos no se ven de ellos ellos están así y no se operan por estética se operan porque la escoliosis a la hora a la hora que están así se les aplasta un pulmón entonces no pueden respirar están bien sí y eso es desde chiquitos esta chava pues ya estabas en fase 2 entonces dije no no para nada no no nada más cuida tu peso cuida tus posturas y y déjate estar pensando cosas y afortunadamente no afortunadamente me hizo caso y eso es el origen de la escoliosis aquí está lo que acabo de decir notocorda las células del mesénquima y unas se convierten en hueso y otras no se convierten en hueso y ya queda finalmente ¿sí? ¿tienen alguna pregunta? yo tengo una ¿qué pasó? yo ve que dijo que hay algunas personas si hay un fallo en el proceso se les puede hacer una vértebra de más ajá este esa o sea esa vértebra va a ser del tamaño o sea lo que me refiero es que si van a ser como del mismo tamaño como de una persona que no le falló ese proceso o si va a ser o va a ser de de qué tamaño va a ser o sea no sé si explico y si te entiendo si te entiendo lo que quieres preguntar es más o menos del mismo tamaño por eso da problemas ¿sí? porque como es más o menos del mismo tamaño pero como es más o menos del mismo tamaño empuja a las demás yo siempre utilizo el ejemplo de bueno cuando íbamos a la escuela les decía haz de cuenta que en tu lugar no estás sentada quiere llegar otra persona y sentarse ahí mismo junto a ti lo que va a hacer es que te va a empujar a ti van a estar los dos ahí van a estar ahí los dos apretados eso es lo que pasa ¿sí? que empuja a las demás y ocasiona dolor por eso lo normal es que sea una bueno cuando ocurre no es tan común que ocurra lo normal es que sea una sexta lumbar ¿alguna otra pregunta? no no hay de qué no bueno entonces ya con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy a ver si mañana le podemos seguir hay al rato que me avisen los los compañeros jefes si no tienen ninguna otra pregunta pues entonces les agradezco su atención y nos vemos pues yo espero que mañana gracias doctor hasta mañana gracias doctor gracias doctor gracias